Bienvenidos el tema que revisaremos el día de hoy que se encuentra dentro de la bioestadística es la verificación de hipótesis en temas anteriores ya se revisó la estadística inferencial y descriptiva dentro de la estadística inferencial se encuentra la verificación de hipótesis la verificación de hipótesis es un método muy usado para la toma de decisiones revisemos dentro de la verificación de hipótesis se encuentran dos enunciados competitivos que son representados por la hipótesis nula y la hipótesis alternativa la hipótesis nula es un enunciado preciso como ustedes lo pueden ver ahí representando que la media debe ser siempre igual al valor establecido o a 100 es decir que no hay una diferencia mientras que la hipótesis alternativa es un enunciado menos preciso es decir que la media va a ser mayor o menor a 100 o al valor dado estas hipótesis tanto nula o alternativa se pueden representar bajo la curva normal ya sea de una cola o dos colas para mejor comprensión revisemos una gráfica en la cual podremos detectar cuando se rechaza o se acepta la hipótesis nula cuando el valor del estadístico de la tabla zeta o de la tabla t se encuentra dentro de la región crítica se va a rechazar la hipótesis nula ustedes pueden ver la gráfica en donde se encuentra sombreado de color verde se encuentra el valor crítico si el valor de las tablas zeta o valor t cae dentro de esta zona crítica se va a rechazar la hipótesis nula y si cae dentro de la parte que no está sombreada se aceptará la hipótesis nula para saber con mayor precisión cuando se rechaza o se acepta la hipótesis nula cuando el valor absoluto de t o de zeta calculado es menor al zeta o t de la tabla entonces se acepta la hipótesis nula y al contrario se rechaza la hipótesis nula cuando el valor absoluto de zeta o t calculado es mayor al zeta o t de la tabla cuando hablamos del valor absoluto se refiere que este valor no va a tener signo es decir si tiene un signo negativo no va a tener referencia por eso se trata de que se analiza el valor absoluto de zeta o t calculado también es importante que ustedes conozcan que hay otro método para aceptar o rechazar la hipótesis nula que es el método del valor p versus el valor alfa generalmente el valor alfa tiende a ser 0.05 y si es de dos colas se lo divide para dos que vendría a ser 0.025 pero cuando se acepta o se rechaza la hipótesis nula al contrario de si ustedes recuerdan lo que les indique en la mitad anterior cuando se aplica esta regla es a la inversa por ejemplo si tenemos que el valor p es menor o igual a alfa entonces la hipótesis nula se rechaza y viceversa es decir si el valor de p es mayor o igual a alfa entonces la hipótesis nula se acepta veamos un ejemplo en donde vamos a revisar cuáles son los cinco pasos con los que se debe cumplir a la hora de especificar o de establecer si se acepta o se rechaza la hipótesis nula como ya les había indicado existen cinco pasos y con este ejemplo se los va a detectar claramente leamos el ejercicio el nivel de colesterol en la sangre de los adultos que son hipertensos y fuman es una variable con distribución normal tiene una media poblacional de 211 y la desviación estándar es 46 se toma una muestra de 36 personas y la media resultante es de 217 es necesario determinar si la media continúa siendo 211 si ustedes observan aquí ya se establece la hipótesis que dice es necesario determinar si la media continúa siendo 211 para tener claro aquí previo a establecer si se utiliza el método Z o si se calcula la tabla T se debe cumplir con las reglas que ustedes recordarán que temas anteriores se revisó que se utiliza la tabla T cuando la muestra es menor a 30 no existe desviación estándar ni una media en este caso en el ejercicio que vamos a revisar el día de hoy existe una desviación estándar la muestra como lo dice es de 36 personas es decir es mayor a 30 entonces trabajaremos con el método de la tabla Z ¿cuál es el primer paso? el primer paso es plantear la hipótesis como ya les mencionaba existen dos tipos de hipótesis en la hipótesis nula y la hipótesis alternativa la hipótesis nula menciona que la media va a ser igual a 211 y si en cambio la hipótesis alternativa menciona que la media va a ser mayor o menor a 211 aquí estamos ya planteando las hipótesis y con la conclusión del ejercicio determinaremos cuál de estas dos se cumple ¿cuál es el siguiente paso? selección del nivel de significancia en este caso es alfa representado por 0.05 el tercer paso es encontrar el valor del estadístico de prueba de acuerdo a las reglas que cumple el ejercicio entonces el valor del estadístico de prueba es el Z que se busca el valor en la tabla de distribución normal la verificación es bilateral por lo tanto el 0.05 se divide para dos entonces nos daría un valor de 0.025 es decir que vamos a trabajar con una curva normal y que es de dos colas por eso es que el 5% se lo divide para dos luego se busca el valor de 0.025 en la tabla Z en temas anteriores igualmente ya habíamos aprendido a detectar cuál era el valor en la tabla Z entonces al buscar en esta tabla con el valor de 0.025 el Z calculado que vamos a obtener el Z de la tabla perdón que vamos a obtener es de 1.96 continuemos con el paso 4 en el paso 4 se formula una regla de decisión en este caso la regla nos dice que en caso de que Z calculado sea mayor que el Z del paso 3 Z crítico es decir el 1.96 que obtuvimos de la tabla ese es el Z crítico la hipótesis nula se rechaza el paso 5 ya es calcular el Z, comparar, aceptar o rechazar ustedes pueden ver la gráfica ahí tenemos que en la parte sombreada de negro se encuentra el 0.025 vendría a ser la zona de rechazo es decir que si el Z calculado cae en esta zona de rechazo obviamente lo que se va a hacer es rechazar la hipótesis nula entonces al aplicar los valores en la fórmula que ustedes pueden ver ahí media menos la media normal sobre la desviación estándar y el número de datos al aplicar la fórmula obtenemos que el valor es 0.78 ¿cuál es el resultado? tenemos que el Z calculado debe ser menor al Z de la tabla para poder saber si se acepta o se rechaza la hipótesis nula en este caso al reemplazar los valores que ya hemos obtenido nos dan los siguientes resultados 0.78 que es el Z calculado aplicando la fórmula y 1.96 que es el Z que hemos obtenido utilizando el alfa 0.025 y buscándolo en la tabla Z lo cual nos da que el Z de la tabla es 1.96 dirijámonos a la gráfica en la gráfica ustedes pueden ver como ya les había mencionado que la zona de rechazo se encuentra en la zona sombreada de negro en donde está hasta el 1.96 ahora el valor que hemos calculado es 0.78 es decir que este 0.78 se encuentra antes del 1.96 si ustedes lo verifican en la parte derecha que es la parte sombreada en gris y como lo menciona ahí la zona sombreada en gris representa la zona de aceptación por lo tanto al ubicarse el 0.78 en la zona gris que es la zona de aceptación se concluye que la hipótesis nula se acepta como ustedes pueden ver en cuestión de aplicación es muy sencillo es un proceso un método muy importante para la toma de decisiones les invito a que desarrollen más ejercicios que lo podrán encontrar en varias fuentes bibliográficas tanto textuales como a través del internet para que ustedes puedan desarrollar y comprender de mejor forma en que consiste la verificación de la hipótesis les deseo muchos éxitos